Música Improviso esto es face to face Vamos ponme el B aquí y a Ralph Race Ser o no ser, cual es la cuestión Que yo le gano y se frustra el maricón Yo no me voy a frustrar porque la verdad no me vas a ganar Cada que correrás a ver hermano que le gano el instrumental Por eso no puedes conmigo cuando yo entro en la canción Yo hago doble tempo, esa es la cuestión Tú haces doble tempo pero no se entiende y neto Porque ese doble tiempo no te salió perfecto Improviso y este de aquí lo despoja En su currículum una vida floja Una vida floja, no dijiste nada La verdad hermano que te gano B aquí con Clara Mira mi hermano que yo le gano a este parcero Es mi currículo pero el suyo está en cero Esta es la noticia de última hora Esta es la LDN se lo devora Improviso porque soy mejor Y me llevo la vuelta a España como Alberto Contador Como Alberto Contador La verdad no me ganas Yo voy con esto la verdad Que eres mi pana Él gana como Alberto Contador Yo represento más Me dicen Nairo Quintana Me dicen Nairo Quintana No me gana puto Porque a mí ya no me da la gana Improviso y lo hago más amable Yo me confiaste Ahora la rima de la vieja confiable La vieja confiable pero usted no la sabe coqué En ese momento sabe lo voy a perder Mira que hermano ven estoy llegando a este parcero Quedas como duque y tu voto está en cero Mi voto está en cero que le pasa a este parcero Con voz de larga Sabes que te desespero No puedes improviso y deses envicia Le hago un atentado como en el Palacio de Justicia El Palacio de Justicia y lo hago de una vez Mira hermano que yo le pego con fluidez No me ganas en la competencia Porque soy el juez Y aquí yo te pongo la sentencia La temática donde está No se hace consumo No eres la deidad Improviso pana y lo hago todo el día Tranquilo ahora me dedicas a idolatría Idolatría no te idolatra vos Mejor deberías tú idolatrar mi voz Mejor deberías tú hacerlo hermano El NN directo pa'l excusado Tiempo ¿Dónde está su ruido? Las manos arriba Ya saben que aquí te pongo la iniciativa ¿Te gusta apoyar a los equipos mi pana? Que bueno Porque hoy te entran todas mis barras Mira Que en eso ya saben en la grada Yo quiero bala y gente con las manos levantadas Porque el NN a mi no me dice nada Te gustan los equipos Pero yo tengo la hinchada Por supuesto en Juaba que me gustan los equipos Espera que esta barra yo ya te dedico Improviso y lo hago hasta el final Hinchada Nacional y el Medellín les ganó en la final Mira como el puto paga que yo te la pongo Como improviso tranquilo sobre el bombo Saludos a Sombata Y como esta lata al puto loco guapata Me va a matar La verdad que él no puede Yo vengo con eso Ya saben lo que sucede Si señoras y señores Se ganó una final Yo me gané dos libertadores Así que mira Que no me gana la batalla Vengo con eso Vengo en modo super salla La verdad que son Unos giles Tú no eres Colombia Te quedas afuera como Chile Afuera como Chile Tranquilo que esto sigue Ahora panito Yo te cojo ya el desfile Mira como esto sigue No puedes conmigo No eres malo como Álvaro Uribe Tranquilo mi hermano Aquí yo te la pongo Improviso sobre la caja Y también el bombo El que tiene la camisa amarilla Otro muerto más Que vino desde Castilla Desde Castilla La verdad que yo lo mato Manos arriba porque la verdad que mato a este novato Mira que en esto la verdad que yo lo voy a matar Soy Álvaro Uribe Y como tu sierra ya le da al Por eso ya si uno fue por ocho Vengo con esto La verdad le gano al morocho No te da pena tirar aquí estas cosas Solamente estas avergonzando a tu esposa Pero yo no la avergüenzo Hijo de puta tranquilo que yo no me las pienso Espera que yo ya me destaque Después de esta victoria Yo se la dedico a ya que Que de aquí yo te saque hijo de puta Sigue improvisando haciéndolo en esta ruta Ahora tu sangre se derrama Y yo tengo la 10 del pibe Carlos Valderrama Pero la verdad que ese está frustrado Manos arriba porque la verdad dejó de lado Dice que ese es el pibe Valderrama Pero ves que el puto ya está retirado Así que venga con esto le voy a contestar La verdad que yo le gano aquí de una manera real Este conmigo no sobrevive Representaste hace mucho Yo aquí soy James Rodríguez ¿Cómo es tu ruido familia? Vamos todos a la cuenta de 3 NN910 Sí, 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 sí